Amigos, ¿qué tal? Hemos llegado al vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Hoy Jesús, al sentirse combatido y abandonado, por algunos, pregunta a sus discípulos si también ellos quieren irse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, ¡Qué enseñanza tan difícil! ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo, Esto los hace tropezar en la fe, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los doce, ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el domingo es el día del Señor porque Jesús resucitó el domingo. Que sea hoy un feliz domingo para todos. Es que el corazón se llena de alegría y de fiesta. El domingo es un día para hacer oración, para escuchar la palabra, para estar con la familia, para descansar. Hagámoslo así hoy. Les invito a que se tomen un momento para dedicarlo al Señor y glorificar al Señor y hacerlo en serio, con amor. Porque el Señor es el centro de nuestra existencia. Jesús al sentirse combatido y abandonado le pregunta también a los discípulos, ¿Ustedes quieren irse? Es una buena pregunta para muchos de nosotros hoy a ti. Esta pregunta nos la está haciendo también el Señor. Tanta desbandada, tanta gente que no quiere vivir hoy lo que el Señor nos está pidiendo que vivamos. Preferimos vivir de cualquier manera. Preferimos vivir indignamente. Perdónenme, pero voy a mencionar. Queremos a veces caer en lo más bajo y nos volvemos como animales. Pero Jesús ha venido a darnos la mano, a levantarnos. Y sin embargo lo rechazamos. Negamos esa mano. Somos groseros. Y entonces Jesús también nos dirige a nosotros la palabra para preguntarnos, ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren entrar en desbandada? ¿Se quieren marchar? Y la respuesta de nosotros tendrá que ser una única palabra junto a la de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto se constituye en una oración que también debo elevar hoy domingo al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú llenas mi corazón, llenas mi familia. La razón de mi vida eres Tú. En medio de dificultades, de incertidumbres, de miedos, Señor, ¿a quién acudiremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amado Señor Jesús, nosotros creemos que sólo Tú tienes palabras de vida eterna. Danos la gracia de acoger Tu mensaje y de vivirlo como auténticos discípulos Tuyos. Amén. ¡Feliz domingo para todos!